Buenas a todos y todas Mirad, hoy os traigo una idea súper sencilla y súper tontona Se trata simplemente de ponerle una cuerda o una goma a vuestra funda del móvil Y de esa manera, pues lo podréis agarrar mucho más fácil, con una mano, lo podéis colgar Veis, no tiene ningún misterio Yo aproveché para hacer varios agujeros y así facilitar la refrigeración del móvil Y los hice con un cilindro de acero que puse al rojo vivo, con un mechero Otra opción sería utilizar unos alicates con un clavo y un mechero para ponerlo al rojo Y así poder marcar el principio y el final de los agujeros Pero la opción más sencilla simplemente es un cúter y un trozo de cuerda Mira, aquí tengo la funda, una funda que ya he marcado, más o menos donde quiero hacerlo En esta ocasión voy a hacer los más sencillos Con lo cual, pues simplemente con un cúter bien afilado Marco esas ranuras para pasar la cinta Las marco un par de veces Aquí ya depende si quieres hacerlo más ancho, si quieres darle otra forma, si quieres hacerlo con forma de ventanas O si quieres incluso calentar un metal para rematar los cortes y evitar que estos se abran Pero si lo hacemos en plan sencillo, como yo estoy haciendo ahora mismo Pues nada, simplemente unos cortes con el cúter Bueno, los puedes hacer de muchas maneras, incluso con una dremel o un taladro casero Lo remato por este lado Y ahora paso la cinta Puedes usar la que quieras, como te puedes imaginar O un elástico La paso a través Ahí está Y por aquí también Mira, ni me he liado a hacerlo más grande Me podría utilizar Podría empujarlo con una Con un clavo O con un clip O con un bolígrafo Pero no es ni necesario Aquí lo tenemos Y ahora ya le hago un nudo Esta es la primera opción más rudimentaria También lo puedes grapar Puedes intentar hacer un nudo por dentro Ahí Lo remato Y aquí ya es cuestión de ir probando Puedes usar una cinta más bonita que la que yo he utilizado Y ahora ya lo tenemos listo Esta era la funda que yo tenía Simplemente Colocamos el móvil Y ya lo tenemos Y lo tenemos preparado Con nuestra funda Para facilitar el agarre O para colgarlo Muy bien, espero que te haya gustado Muy sencillo Corta con tu funda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!